de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas y el signo, o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 3, 2, 8, 3, signo, Géminis. 3, 2, 8, 3, signo, Géminis. 32, 83, signo, Géminis. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.